Mujer 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gitana, gitana, me gusta como suena el de esos tambores Zambón, vele, vele, pa Ay, mi gitana, gitana, me gusta como suenan los tambores Los tambores Ay, mi gitana, gitana, me gusta como suenan los tambores Los tambores Ay, mi gitana, me gusta como suenan los tambores Ay, mi gitana, me gusta como suenan los tambores Ay, mi gitana, me gusta como suenan los tambores Ay, mi gitana, me gusta como suenan los tambores Ay, mi gitana, me gusta como suenan los tambores Ay, mi gitana, me gusta como suenan los tambores